Cuando el sol no se anuncia el día, me sorprende por el sendero Muy alegre siempre un filguero, me contagia con su cantar Al escucharme la melodía, en mis versos yo fui formando En mis penas voy pregonando, pues yo canto por no llorar Cual una vez fui prisionero, y muy dichoso que me sentía Más mi dueña me deja un día, que por el mundo esté a volar Soy tan libre como el filguero, ven cantando de rama en rama Llora, llora por la que ama, sin poderse ya consolar Voy pintando mis emociones, por la huella de mi existencia En mi canto lloro la ausencia, de una ingrata que me olvidó Ya perdidas mis ilusiones, canto a lele como el filguero Si mañana de pena muero, un concierto será mi adiós Gracias por ver el video